¿Qué es lo que nos ha pasado? Yo siempre la línea donde tenemos que ir y todo el apoyo y con eso se hacen cosas grandes, así que de imaginarse, nunca lo imaginé, lo estoy viviendo, lo vivo día a día, que esto es un sueño y que mi trabajo y toda la gente.